Mira, con el caso de Heury, ya tenemos los resultados de la autopsia, como tú puedes ver aquí. El experticio científico establece que la joven Michelle Dominic, lamentablemente, se suicidó, que al momento de su suicidio tenía una sobredosis de cocaína, lo revela la misma autopsia, razones por las cuales descarta toda posibilidad de que Heury y Rafael Concepción tengan ningún vínculo que ver con esta muerte. En el día de ayer, inexplicablemente, el juez Martín de la Mota rechazó la revisión de medidas de coerción, no obstante haberle depositado la autopsia que revela la inocencia de nuestro defendido, por lo que ahora vamos a la corte de apelación, ahora en la corte de apelación nosotros entendemos que la corte va a variar la medida de coerción, porque se trata de que la prisión preventiva es la excepción de todas las medidas de coerción. ¿Usted cree que el juez la rechazó? Bueno, hay un populismo judicial, hay un populismo judicial que a veces a los jueces unipersonales le aterra. tomar una decisión cuando hay una o dos personas que pueden estar llamando la atención en los medios de comunicación, más en este caso que han habido medios que se han convertido en tribunales, han habido medios que han puesto este caso como si fuera un anuncio pagado y mantienen una vigencia y observando que hay experticios científicos, como es la autopsia, que ya descartan. Lo que tú puedes tener la seguridad es que este es un caso sin futuro. Sin futuro en el sentido de que Geori es inocente y si es inocente como todo inocente, ya ha probado, ya ha probado, hoy o mañana vas a salirle ahí. Y nosotros lo que le pedimos es, aprovecho este medio para pedir respeto a los comunicadores que han externado alguna opinión, que respeto sobre todo a la familia de Geori. Geori tiene su familia, que ve su programa, Geori tiene su familia, que vive y camina la calle de La Vega y que muchas veces son lesionados por opiniones que se están dando en algunos medios que prácticamente salen un poco de lo que debe ser la temática de un medio de comunicación. ¿No es contradictorio que esto, un juez, se limite nada más por los programas de televisión a llevarse de eso? Bueno, es lo que nosotros como abogados aspiramos, de que la justicia sea ciega, de que la justicia pueda actuar de manera independiente y que no tenga esa... Sí, hay un sistema judicial que se ha instalado en la República Dominicana donde los jueces unipersonales dicen que por trancar gente y dejar gente presa no lo votan. Entonces, como hay ese temor de que si tú sueltas a una gente puede ser suspendido, ese temor ha llevado a que los jueces unipersonales no sean independientes. Se manejen con la presión y en casos que llaman a la atención como este. Para ello es más fácil dejar a una gente presa, aunque sea inocente, que aplicar la justicia como debe aplicarse. ¿Cuándo ustedes procederán? ¿Perdón? ¿Cuándo ustedes procederán? Nosotros lo que aspiramos del juez que ya extraoficialmente sabemos la decisión, no que la ha dado, extraoficialmente sabemos que fue rechazada. Lo que esperamos es que el juez ahora, acorde con la ley, evacúe su resolución en el plazo de las 24 horas que establece la ley para nosotros recurrir ante la Corte de Apelación. ¿Qué lo vamos a hacer? Porque sabemos y estamos seguros de que estamos tratando con una persona inocente. Y como inocente que es, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias a los fines de que él esté donde debe estar, que en estado de libertad. Gracias. Gracias.